Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor ¡Bravo, mi nena, preciosa! ¡Mamá! ¡Ay, tú de mi vida lo hiciste de miradilloso! Eres la mejor, la mejor pop, pero la más sexy, la más conchosa Ya, gracias, ya, mamá Ya ves como si te sirvió estar en los ensayos de mamá ¡Mamita, ya! ¡Ay, me encantó, de verdad! Se los juro que es la mejor banda que he visto en toda mi vida Se los digo en serio ¡Ey, imbécil! ¿Qué quieres con mi novia, eh? ¿A quién te refieres cuando dices mi novia? Giovanni, te vi muy serio en el concierto ¿Tienes algo? ¿Te sientes mal? No, 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 no Yo creo que más bien, pues, no tengo ganas de nada ¿Te pasa algo? Yo Pues sí, 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 sí me pasa Pero ya, si me va a pasar al rato, no me hagas caso, digo X Ay, a ver, Giovanni, prometimos ser sinceros ¿Por qué no mejor me dices de una vez y ya? Estaba pensando en... en mi mamá ¿En serio? ¿Y cómo es ella? Bueno, pues, ella es el... el ser más maravilloso en el mundo Giovanni, qué bonito que hables así de ella Pues sí, lo malo es que yo soy el peor hijo del planeta Ay, a ver, ¿por qué lo dices? Si quieres saber, le voy a decir Sí, yo creo que es importante La novia de Gastón soy yo, ¿hay algún problema? Bueno, era lo único que faltaba Bueno, que no tiene medida Mi hermano todavía no llega a Nueva York y ya anda con otro ¿Cómo se explica eso? Ay, mire, la vida es corta y pues a veces estamos aquí, otros días allá Mañana usted estará con una cara de... Mire, no se esté burlando de mí, señora Oye, Franco, yo creo que Alma es una persona bastante grande Yo creo que ella sabe lo que hace, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Señor Goluchi, si usted me permite... No, no te permito nada A ver, fíjame, ¿no le da vergüenza cambiar de novio? ¿Cómo cambia de sombreros? ¿No le parece demasiado andar con el prefecto del colegio de su hija? Mire, yo no tengo por qué avergonzarme de nada Además, ya déjenos en paz, por favor Y no le voy a permitir que venga aquí a amargarnos la noche Vámonos, por favor, sí No, 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 no se van a ir Le dije muy claramente que no se acercara a mi hija Y aquí sigue con ella ¿Quiere tener problemas conmigo? Porque si eso busca, eso va a tener Mire, Goluchi, le voy a dejar muy claro que este es un lugar público Y yo puedo hablar conmigo todo lo que se me dé la gana Y de los temas que yo quiera, ¿ok? Ay, mi amor, es que hay tanto viejito cascarrabias en estos lugares Que no nos debían dejar entrar en la reja, ¿verdad? Porque pues aquí ya se nos mueren de un infarto Vámonos, mejor sí, ya, hasta esto Ya, no le hagas caso, ya sabes cómo es Alma Sí, 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 vamos a olvidarnos de ella Oye, Franco, pues qué lástima que llegaste hasta ahorita Porque hace rato te estábamos buscando Sí, sí, pero estuvo mejor así No me gusta ver a mi hija encima de un escenario, ya lo sabes Bueno, pero entonces, ¿a qué veniste aquí? No entiendo Es que vine a invitarlos a comer mañana Medio el día Ay, con Valeria, seguro, ¿no? Por supuesto, claro Ay, papi, qué lástima Pero fíjate que mañana precisamente tengo un examen inglés Súper difícil, que no he estudiado nada Oye, no, no, espérate, espérate Mira, el examen inglés se pasó para la próxima semana Entonces sí vamos a poder ir Si no tienen pendientes Entonces no se hable más Mañana pasamos el día juntos, ¿no? Sí, claro que sí, va a ser un gusto, ¿verdad, mi amor? Ajá Ajá Vamos a ver al otro lado, ¿no? Oye, ya bájale, Diego, ¿no? Digo, si nos vamos a ver seguido, mejor vamos a llevar la fiesta en paz, Mastrador ¿Cómo vamos a llevar la fiesta en paz? Está viendo que por culpa perdí mi coche, idiota ¿Sí? ¿Y tú no hiciste pedo sin mío? Ah, por favor, no ponte dinero para cuarte cinco más Bueno, sí, pero bueno, ya hay que dejarlo en el pasado, ¿no? Ya pasó